a las tres y veinte de la madrugada. Se llevaron dos mil soles en efectivo y varios equipos electrónicos. El robo sucedió en la pollería Kikiriki, ubicada en la cuadra uno de la avenida Arequipa, en Comas. Al parecer, eran cuatro los delincuentes. En las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, se ven a dos de los ladrones intentando ingresar al local. Rompen la mayólica del negocio y violentan la puerta enrollable. De esta manera, logran entrar y se van directamente a la caja registradora. Trepan el mostrador y arrancan la caja donde estaba todo el dinero. Un tercer ladrón entra al local y pide a sus cómplices que hagan silencio. Me robaron como 5 mil soles en cuestión de teléfono, la caja registradora, un teléfono inalámbrico. Aparte de eso, sí, han intentado ya tres veces robar. En la parte de arriba robaron televisores. Pese a la gran cantidad de negocios en la zona, esta es insegura. A unas cuadras se encuentra la municipalidad del distrito y la comisaría, pero pese a ello, los robos son constantes. El caso es investigado por los agentes de la comisaría de Tupac Amaro. ¡Gracias!